Con Fafa Tavera a las 4.44. Miren, yo escuché, no lo vi, las críticas de Roberto que ustedes reprodujeron aquí sobre el problema de la victoria. Yo creo que donde quiera que haya una inversión en una sociedad donde se ha legitimado el aprovechamiento de la autoridad, hay sospecha legítima de corrupción. Y cuando hay evidencias públicas, mucho más. Que haya diferencias sobre los modelos de las Naciones Unidas, que Roberto tenga razón en todo lo que ha dicho y que algunas cosas, como se sugieren, puedan ser mejoradas. En mi condición de un preso, no puedo pasar por alto, sepultar ese desgraciado lugar de la victoria. Señores, la victoria es un sitio de concentración, hecha para 1.500 personas y tenía 8.000 personas, concentradas sin ningún tipo de preocupación, sin cama, sin asistencia médica interna, con lugares para sancionar y castigar de celas solitarias, abarrotadas de gente desnudas y torturadas. En un sitio donde nunca hubo ningún tipo de respeto por las normas que regulan la cárcel. En un sitio donde padecer la victoria era en cierta medida una especie del infierno en esta tierra. Esa situación de lo que se ha sepultado con esta inauguración, independientemente, lo reitero, de los reclamos que puedan hacerse, no nos puede hacer olvidar lo que se está superando. Yo no quise dejar de hablar de esto por una razón. Estuve preso en 1960 en la victoria. En 1969 en la victoria. En el 70 por cinco años en la victoria. Después del 70, y además de todo eso, yo fui el que inauguró la cárcel preventiva. Tuve la fortuna de ser el único viviente que ha inaugurado una cárcel y la ha visto desaparecer. Entonces, por lo que he representado la cárcel en mi propia vida, yo no podía dejar pasar esto para señalar lo importante que es, aunque tenga todos esos defectos, que se haya sepultado esa vergüenza, que era la victoria, sin comida leal, con la gente casi desnuda adentro, sin ningún control, e incluso como una fuente donde, con complicidades policiales, se organizaban muchas prácticas delictivas. Era una vergüenza como quiera. Con el problema de las entradas, yo creo que en este nuevo recinto, acepto con todas las críticas que se le han hecho, hay que tener una disciplina interna nueva, que allá no era posible. Una preparación de los agentes, que no puede ser cualquiera que los manden allá sin tener una noción de cómo debe tratar a los reclusos. Y una regulación de los vínculos con el exterior, que no pueden ser para manejar precisamente los caminos que la prostitución había dejado en manos de algunos beneficiarios de la cárcel. Se construyó con los recursos de Odebrecht y de Tucano, y esos son dos razones para que pudieran administrarse en aprovechamiento de lo que los manejaban y decidían. Yo creo que sí, que no hagan, seguro que no resisten una indagación clara de sus datos. Pero dentro ahora, hay lugar para estudio y para formarse. Hay lugar para trabajo y talleres dentro. Hay hasta espacios terrícolas, agrícolas, y hay una especie de salud próxima con un hospital que se le hizo ahí. Y además hay espacio para deportes. La regulación de eso con los familiares o con la facilidad de que se le dé hasta a los esposos están por verse. Pero los ojos de la crítica, muy bien en el porvenir, no pueden dejar de lado lo que sea superado. Es una podredumbre y una vergüenza que el que pasó por ahí no podía olvidarla. La degradación humana, los abusos que nosotros fuimos víctimas padeciéndolo o sufriéndolo, y que eran normas ahí, la degradación de los propios agentes. Esa era la victoria inexplicable que durara tanto tiempo sin que intentáramos abrirla. Ojalá ahora, con dos edificaciones, aunque tengan una sola entrada, se pueda replantear incluso una mejor distribución para no tenerlo a punto, pero asegurando esas condiciones de que usted pueda tener un espacio para estudiar, para trabajar a nivel artesanal o agrícola, que tenga una mejor asistencia de salud y que pueda practicar deportes. Señores, el que iba preso se lo llevaba el diablo porque el lugar de la cárcel degradaba a todo el mundo. resistir en la prisión, el aporte de degradación y lo que uno vivía era una batalla, una batalla que desarrollaba en nosotros la resistencia y que a muchos compañeros lo destrozó. Así que, a pesar de todo, yo no quería decirlo, pero no puedo callarme. Yo supongo que Danilo, al inaugurar esa cuestión, fue a ver un lugar posible donde muchas de las autoridades de hoy a lo mejor se va a encontrar un mejor espacio que el que nos impusieron a todos los que éramos sus opositores. Gracias.